Música Déjame ir a la estación, espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como lo ves, yo me iré muy lejos Si así es como quieres, solamente te pido algo Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque otra vez Ah, ah, ah Te diré el sol a Dios No sé cuántas ya no estaba bien A veces ganas, a veces buscas y otras perdés Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo te vuelva a ver Déjame, déjame que te toque la piel Música 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 Música